Cumpleaños, Pérez, venciamos a ti. Cumpleaños, Pérez, cumpleaños, Pérez. De esta manera se les cumplió el sueño a ocho jovencitas vecinas de Pérez Celedón, de celebrar como princesa sus 15 años de edad, la reina embajadora internacional y virreina señora joven Las Américas 2021, Daphne Barrantes, tuvo la iniciativa de llevar a cabo el proyecto denominado Sueños de Quinceañera, enfocado a ocho jóvenes del cantón con limitaciones económicas, que celebrarán sus 15 años en este 2021. Este proyecto se trata de Sueños de Quinceañera, se llama, es una iniciativa que nació en mi corazón hace ya buen tiempo, que forma parte de las iniciativas de mi agenda de proyecto social Metamorfosis, que me ha representado como reina embajadora internacional Las Américas, el cual tuve la dicha de representar en marzo de este año Costa Rica, dejando la bandera bien alto con doble corona, y esto es una de las partes de los proyectos que son iniciativas, como propuesta reinado, el cual estoy sumamente contenta a eventos mágicos y toda la gama de patrocinadores que se nos unieron en esta causa para hacer realidad este sueño para ocho jóvenes alrededor del cantón que están cumpliendo 15 años este 2021, que son de recursos limitados. Entonces, gracias a algunos síndicos, entre otras personas que son agentes, líderes de comunal, nos ayudaron al reclutamiento. Así se expresaron algunas de ellas. Felicidad y nervios. ¿Te imaginaste verte así de quinceañera? No. ¿Qué sentimiento te embarga al vivir toda esta experiencia tan linda? Mucha felicidad y tristeza a la vez, porque no me imaginé algo así. ¿Nunca pensaste vivir esos quince años tan hermoso? No. Esté muy bonita y estoy feliz. ¿Te imaginaste verte así, con ese traje tan hermoso? Realmente no. ¿Qué sentimiento te embarga? Alegría, emoción, muchas cosas. ¿Y qué te dice la familia a verte así? Todos están muy contentos y felices. Me encantó, me encantó el vestido, todo, todo. Y ser tomada en cuenta es una oportunidad muy bonita, porque para lo que hacen es demasiado bonito y saber que fui una de las elegidas es demasiado bonito, es demasiado alegre. ¿Pensó que los quince años los iba a vivir así? Jamás, jamás pensé que los llegara a vivir así, menos con una fiesta así de hermosa y bonita. Muy feliz, el vestido tan hermoso y no sé, estoy muy feliz. ¿Cuando a usted le dijeron que iba a cumplir quince años, pensó que no iba a tener fiesta o que se iba a tener fiesta? Cuénteme un poquito. Pensé que no, pero gracias a esto, pues sí tuve. Ha sido algo súper emocionante, o sea, yo nunca me lo esperé, o sea, algo así, pero la verdad sí, muy feliz. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera tenido esta fiesta, Alondra? De ahí no sé, la verdad, no lo he pensado, pero siento que esto es como un recuerdo así para futuro, contarle a las personas. ¿Se imaginó verse así, vestida de princesa en un lugar tan hermoso? No, no, en ningún momento me imaginé verme así, pero bueno, aquí estamos. Para las familias de estas jóvenes, esa fue una gran oportunidad. Esto es algo maravilloso, algo que no me lo esperaba. Muy bonito. Bueno, la emoción me gana. Y estoy muy agradecida con esas personas que han colaborado con todo lo que están haciendo por estas quinceañeras y bendecirlas, verdad, bendecirlas de pieza a cabeza porque es algo, una experiencia muy bonita para ellas, porque para uno es difícil, como hiciste económicamente, poder dar algo así. Entonces, demasiado agradecida con todo lo que han hecho por estas niñas. Y todo esto hemos unido fuerzas, porque esto ha sido pura colaboración para poder hacer realidad este sueño de algunas jóvenes. Y el objetivo principal mío, Carmencita, con todo esto es decirle a esta joven que es beneficiada. Todo es posible en las manos de Dios, nada es imposible. Yo espero que esto las inspire a que ellas sean mujeres que culminen su educación y se motiven a ser plenas cuando sean mayores, que tengan sueños que sí son realizables cuando Dios pone personas a trabajar en pro, que en este caso somos todos nosotros que nos unimos solidariamente. Estas ocho chicas compartieron un sueño, vivieron sus 15 años llenos de magia y como princesas por medio de este proyecto social. ¡Gracias!